John, se viene Rambo 10. Rambo ya está jubilado, cobra la mínima y no llega a fin de mes. Eh, bueno, sí. Contanos cómo va a ser la película. Bueno, Rambo ya está jubilado, no le alcanza ni para los remedios. Silencio, por favor, vamos con la toma. Vamos, arranquen. Dale, Marta, te olvidaste la letra. Llegó la tarjeta, John, tenés que decir. Llegó la tarjeta, John. Y ven ya la semana que viene. Hoy hay que ir a la farmacia. Se terminó la tarjeta. Viste que es al huevo eso. Hay que comprar silostazol, levoperoxina, aspirinitas también hay que comprar. Además de escenas dramáticas, Rambo 10 va a tener escenas muy violentas. Va a ser apta para el no público. Tiene escenas muy violentas. Para mayores de 21. Diabetes. Sí, yo también. Tengo hipertensión. Sí, yo también. Reuma. ¿Y el amigo? ¿Lo seguís usando? A veces me manda un pitufín azul. Sí, yo también. Pero para ir a mear de parado. Si no, chorreo todo el piso. Y si no, Marta, después te hay que limpiar. La escena de la farmacia es muy violenta. Ahí me peleó con el ruso. Rocky... Rocky 4. ¿Y qué dije yo? Rocky 5. No, pero tú, ¿qué te pasa aquí? Vas a cobrar, ¿eh? Tomás, ¿eh? Estoy intacto. Ahora vas a ver. ¿Y por qué pude a John? Bueno, resulta que les quedó un solo trayenta con el 30 de descuento. Y ahí se empiezan a cagar a palos como en Rocky 5. Rocky 4. ¿Y qué te dije? Rocky 4 te dije. Rocky 5. Eh, no, Rocky 4. Eh, pará, pará. Me tiró, me tiró, perá. ¿Otra vez? No te preocupes, dale, le hacemos de vuelta. Ese remedio con descuento es mío, tomá. Pará, balanciate un poco. Que me duele la cintura, a ver. Dale, tirá el golpe. Ahí va, eh, tomá. Oh, ¿tenés prótesis en la cadera? En ambos diez vas a encontrar escenas épicas. Marta, vení, vení, mirá. ¿Qué crees, John? Se me pasa la ponenta. Mirá el pelotudo enfrente. ¿Qué tiene? Está andando en bicicleta. Le sacaron el registro, pelotudo. Chupala, Rambo. Ponle ruedita, pelotudo. Anda, viejo forro. Anda para allá, bobo. Pensaba que tiraba 250 en banco plano este. ¿Y con Marta cómo se lleva? Está bien, con Marta. Marta, en su cara de risa. Igual, paguemos el mínimo. Pero, John, si pagamos el mínimo, se nos va a hacer una pelota. Está a nombre mío la tarjeta. Mirá si voy a la peluquería y me dice fondos insuficientes. Imaginate. ¿La chuma del barrio? Y Rambo 10 no es apto para personas sensibles. Hay escenas... muy tristes. Ay, menos mal que pagabas el mínimo. Y bueno, que Dios se lo pague. Te compré un llavero. Igual no lo vas a usar. Te lo dejo acá colgado. Total, lo pagué con el mínimo. Con la tarjeta. Incluso hay escenas más tristes. ¿Más tristes que esa? Eh... Siempre puede haber algo más triste. Ay, no sé para qué prendí el fuego. Si no me alcanzó ni para medio kilo de vacío. Vení, Carlito. Yo no me voy a apagarlo. Y bueno, me voy con Carlito seis meses a España a probar suerte. Conseguí un laburo de camarera y Carlito se va de barrendero con posibilidad de ascenso. ¿Y la carrera universitaria que hiciste? Y me alcanzan para ser camarera. ¿Vos te vas a poder arreglar solo? Sí, sí. Soy Rambo. Chao, hija. Suerte. En la heladera te dejé un número del geriátrico. ¿Y si me pasa algo? Seguro me avisan. Quedate tranquilo. Aguanté. Uno de los dos sobres en Pharmacity y ese sos vos. Tomá, gato. Me venís a sacar los remédicos. Tomá, gato. Este va a ser descuento. Ay. Tranquilo, señor Rambo. Ay, ay, ay. Pará, 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 pará. Me tiró, me tiró. ¿Y cómo te viene a Rambo 10? Después de la pelea con el ruso de Rocky 5. Cuatro. ¿Y yo qué dije? Rocky 4. Queda Rengo y todos los días se sienta en la puerta de la casa. Acción. Ay, necesito un actrón. Ay, no puedo más. Marta, traeme un Ana Flex. Ah, no está más. Ay, me voy a sentar. Estás hecho mierda, Rambo. Así me dejó tu señora. Lo mandaron a comprar Mr. Músculo. Qué viejo forro. John, ¿y cuánto va a salir la entrada para ir a verla? No, se trae un remedio. Andadores, pañales. A voluntad. Aguanté. Chau, nos vemos.